¿Cuándo fue tu primer beso? Preguntan que cuándo fue tu primer beso. Wow. La verdad que el video queda por el medio. Si te digo te miento en estos momentos. Gata1023 pregunta ¿Cómo haces para resistir físicamente una gira de conciertos corrido? Saludos antes que todo. Es difícil. Llega un momento que el cuerpo si no está alimentándote bien, si no tienes cuidado de ti mismo puede llegar a un momento de peligro dentro de tu vida. Aprendí yo una vez de un desgaste físico que tuve al cuidarme muchísimo más en la gira y en todo. Uno piensa que por lo menos los que son trabajadores como este servidor que tenemos de las 24 horas del día dormimos 4 y las 20 estamos activos. Llega un momento que el cuerpo pide pide que lo ponga a descansar. Y uno con todo y eso sigue hacia adelante y aprendí a cuidarme de esa señal que me envía el cuerpo muchas veces. Y es cuando descanso y recuperamos energía, recargamos baterías y nos dirigimos a trabajar nuevo. Todo el tiempo estoy en conexión directa con los fans. Entiendo que ya pues la red rompió la barrera entre quizá un intermediario y los fans. Ya la red te permite conectarte directamente con los fans. Y soy uno de los artistas latinos que tiene un tráfico de millones de personas dentro de lo que es el Twitter y el Facebook. Son millones los que siguen, así que soy agradecido. ¿Algo simpático que te haya ocurrido? No sé, algún mensaje que te haya llegado, algo que te hayan pedido. No, llegan fotos, llegan fotos sexy de las ladies. Segan las fotos sexy, eso siempre es bien. ¿Alguna petición especial? Bueno, hay peticiones pero no puedo cumplirlas. O sea que es vender sueños. Bueno, ni vendo sueños, pero entiendes. Si fuera por ahí estuviera en otro plan de vida, pues sí. Pero estamos en otro plan de vida. ¿Y cuál es tu expectativa, ya que has logrado ese éxito ahí? ¿Mantenerlo? ¿Hacer qué tipo de cosas? ¿Aprovecharlo? ¿De qué manera? De una manera, número uno, de escuchar a tus verdaderos fans. Críticas constructivas que dan muchas veces. Número dos, en términos empresariales. En términos empresariales. El tráfico de millones de personas. En términos de que, auspiciadores. Gente que se interesa en hacer cosas grandes a través de la página. Pues son tráfico de millones que uno tiene y por ende llegan a los negocios. Ideas que los mismos fans dan. Inclusive, artes gráficos que he tenido la oportunidad de aceptar dentro de las páginas de mis fans. Mucho talento que uno ve a través de las redes y en diferentes partes del mundo. Es lo mejor. Que quizás nosotros antes estábamos limitados, quizás solamente a conocer un tipo de cultura. Y quizás al no tener la oportunidad de salir del país, pues no te da la oportunidad de conocer. Ahora, yo tengo la oportunidad de conocer Rusia. Tengo la oportunidad de conocer África. Tengo la oportunidad de conocer Indonesia. Que son cosas que eran imposibles antes.